Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Dice un colegio implementa su centro de cómputo, bueno ya realiza una compra, ¿no? 15 computadoras a 1290 cada uno, sin incluir IGB. Muy bien. 10 impresoras incluido IGB a 326.6 cada uno. Y 26 monitores de 20 pulgadas a 180 soles cada uno, sin incluir IGB. Entonces, de acá te dice ya incluido IGB las impresoras. ¿Qué te pide? Hallar el monto total que se tiene que pagar por estos aparatos, incluido IGB, lógico, ¿no? Ok. A ver muchachos, pensemos rapidito. ¿Sí? Primero, ¿qué tengo que sacar? 15 computadoras. 15 por 1290. ¿No es cierto? ¿Cuánto es? Ajá. A ver. 15 por 1290. 19.350 soles. 19.350 soles. ¿Sí? Ok. Pasemos al segundo. 10 impresoras, 10 por, incluido a 326.6, 326.6 incluido ya el IGB, te dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cuánto sería? ¿Esto cuánto sería? Un cero nomás se explica, ¿no? Hacia la derecha. ¿Sí? 10 por 326.6, 326.6, ¿no? ¿Cuánto? 180 soles cada uno. Bien. Entonces, acá ponemos 26 monitores por, cada uno dice cuánto, 180 soles. 180. ¿Cuánto me da eso? 180. 4.680. 4.680. Ahí está. Si no me equivoco. Bien, ustedes también háganlo, por favor. De repente yo me equivoco y me dicen, profesor, esto no es así. Acá están los tres datos, ¿ok? Muy bien. Ahora, hallar el monto total que se tiene que pagar por otros aportos incluido el IGB. Miren, el único que tiene IGB es esto. Acá falta ponerle el IGB y acá falta ponerle el IGB. Lo ponemos, pues, ¿no es cierto? De la forma más rápida, si yo deseo, o la forma más lenta, como quieren. ¿Ah? Contrere el 3 simple, pero ya simplificado. Muy bien. Entonces, esto es igual a, para allá, más el IGB, ¿no es cierto? Más el IGB. ¿Cuál es la fórmula? 19.350 soles sin IGB, habría que multiplicarlo por 1,1.18, ¿sí? Y esto te va a dar un nuevo resultado. ¿Sí? 19.350 por 1,18 y me va a dar 22.833. Entonces, aplicado el 18%, yo voy a pagar 22.833, ya no 19.000, sino más cerca de 3.000 soles, ¿no? Esto se queda ahí porque ya tiene IGB, pero esto no. ¿Sí? Hay que sacarle también. Por el 1,18. ¿Cuánto va a ser igual a 5.522.4. ¿Cuánto va a ser igual a 5.522.4? Entonces, lo único que voy a hacer es sumar, pues, ¿no? Todo mi gasto, 22.833, más 3.266. Vamos a ponerle acá su... Ajá. Y el otro es 5.522.4. También hay que ponerle su lugar. Listo. Y como ustedes saben, el total sumamos, ¿sí? Más 3.266, más 22.833. Me va a salir 31.621.4. ¿Sí? Es el total, ¿cierto? De gas. Porque, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me dicen, ahí era el monto total que se tiene que pagar. Es decir, pagando los impuestos ya, esto. Esto no, porque ya me dice que está incluido el IGB. Chévere. Ya no le saco el IGB, pues, ya está incluido ya. Ya está ya. Es el precio total. Pero acá también le falta sacar el IGB. Entonces, ahí están las tres cifras. Uno, dos, tres. Lo sumo tranquilamente y me da el resultado. Profesor, ¿y lo puedo hacer con regla de tres simples? Sí, también. También. O sea, un poquito más larguito, pero efectivo al final, ¿no? Me va a salir, ¿no? A ver, solamente para... Lo voy a hacer uno nomás. Y si usted ya lo hace en el resto, sí. Profesor, yo aprendo así, así lo entiendo mejor. Ok. Si te dice que son 15 por 1290, ¿ok? Y te da un resultado de 19.350. Listo. Ahora tienes que aplicarle el IGB, ¿ok? Te dice que 19.350 es equivalente al 100%, ¿sí? Y tú no sabes cuánto equivale X, que va a ser igual al 18%. ¿Ok? 18%. Y aplica, pues, tu reglita de tres simples, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Y crear otro, ¿ya? Entonces, X va a ser igual a... Se multiplica en aspas, ¿no? X por 100 y 19.350 por 18. X por 100 se despeja 100 o despeja CX y el CIM va como divisor, ¿no es cierto? 19.350 por 18 entre 100. Vamos a correrlo acá para que se entienda mejor. Listo. Haciendo la operación, muchachos, ¿cuánto sale? Ahí voy a llegar recién, ojo, voy a llegar recién el 18%, ¿ya? El 18%. Dice, 19.350 por 18 entre 100. Sale 3.483. Ya, eso es, entonces, el IGB de esto, de acá. Estamos, estoy, disculpen un ratito, vamos a señalarlo. Estoy sacando de esta operación, ¿ya? De esto, de esto. De esto, de esto. ¿Sí? A eso. Ahora, si me sale 3.483, eh, profesor, ¿qué hacemos acá? Ahora, sumamos, pues, ¿cuál es el precio? El neto, el neto es, oh, Dios mío. El neto es 19.350 más el IGB, que es 3.483. ¿Sí? ¿Cuánto suma? Agarren su calculadora, ya, y sumamos, bueno, ¿cierto? Ah, dice, 19.350. Y me sale 22.833. ¿Veis? ¿Se fijaron? Bueno, es lo mismo. Me va a salir esto con esto. ¿Veis? Solo que acá, por ejemplo, para dividir, lo voy a, vamos a separar acá esto. No, está. Esto. Digo, lo multiplico, 19.350, luego esto lo igualo con el 100%, para hallar cuánto es el 18% el IGB. Saco el IGB, hago mi reglita, acá, esto, 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 muchachos. Eh, ajá. Esto va para allá. Uy, 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 uy. Ya, esto va por allá. Disculpen, disculpen. Ya, esto va. Uy, se movió. Ahí está. En regla de tres simples, ¿no? Sería X por 100, acá, X por 100, y al otro lado, 19.350 por 18, 19.350 por 18. Este 100 que estaba acá, pasa al otro extremo del igual como divisor. Y hago la operación para despejar X, pues, para saber cuánto me sale X. Y me sale 3.483. Este es el IGB. El IGB. Este es el IGB. Y, lo sumo, ¿no? A la cantidad inicial, 19.350. Al sumarlo, ¿no está? Me sale 22.000. Mira todo lo que he hecho y acá lo he hecho un poquito más rápido. Nada más. Cualquiera de las dos opciones vale, muchachos, ¿ya? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. El resto ya tienen que hacer ustedes, muchachos. Son 10 ejercicios. Ya he resuelto tres de ellas. El resto es muy parecido. Muy, muy, pero muy parecido, ¿no? Así que, espero suerte, muchachos. Practiquen. Es fácil. No es nada del otro mundo, ¿ya? Y, bueno, este... Ah, no se olviden. Los chicos que no tienen notas en el primer bimestre, por favor, traten de hacer sus trabajos, sus tareas. Y, bueno, hay opciones hasta fin de mes, fin de este mes, agosto. Ya no hay que... Este... Por favor, no... No dejen de hacerlo porque ya es el... Bien claro ha sido el Ministerio de Educación. No hay... No hay... Este... Digamos, no pasan de año automáticamente, ¿sí? Tienen que ser evaluados. Y en quinto están pidiendo una evaluación al final de año todavía. Pero, si ustedes se dan cuenta, nosotros los profesores estamos evaluando todas las clases, todas las semanas los evaluamos. Esto los estoy evaluando. Y eso hace que ustedes tengan una nota, ¿sí? Y los que no han trabajado, los que les falta trabajo, tienen tiempo todavía, muchachos. Ese es lo particular y lo bueno de... De esta situación, ¿no? Que el Ministerio... Estamos siendo bastante, bastante... Condescendientes, ¿no? Por la situación que estamos pasando. Eso es más que todo. Pero otro no se puede regalar nota. Si ustedes creen que se va a regalar nota, olviden. Ya. Esto también es fácil, ¿no? Le sacas... Se le hace un descuento del 20%. Primero le sacas el 20% de 300. Y al resultado de eso le sacas el 10%. Y ahí te va el otro resultado. Y luego a ese resultado le aplicas el IGB, el 18%, y te sale un monto a pagar. Recontra fácil, muchachos. Bueno, acá están los demás problemas. Ya ustedes lo hacen. ¿Ok? Está en la ficha de evaluación. Cualquier consulta al WhatsApp, por favor. Probablemente a veces por el retipeo, me equivoqué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos!